Nos encontramos desde el proyecto de la transversal de La Macarena, que va a beneficiar a más de 40.000 habitantes de los municipios de San Juan de Arama, Mesetas y La Uribe, garantizando la transitabilidad de los habitantes de esta próspera región del Llano. Es un proyecto supremamente importante para nuestra región, porque es la vida y el corazón de Mesetas para el desarrollo económico, para el desarrollo del turismo, para el desarrollo de nuestras regiones. Y lo más importante es que esta vía le permitirá desarrollo a nuestra región, a nuestros campesinos. Hemos estado unidos, el municipio, el departamento, la nación, el ejército, y vías, el territorio, todos unidos en un solo propósito, que es la construcción de la transversal de La Macarena, que será el desarrollo económico y turístico del corazón de la tierra, que se llama Mesetas. Actualmente, con la transversal de La Macarena, han cambiado mucho las cosas. Ha habido un desarrollo, lo cual toda la región está agradecida totalmente, el turismo que se ha proporcionado. Es satisfactorio, y lo llena uno de orgullo, el saber que el esfuerzo, el sacrificio que se hace como unidad, trae desarrollo, progreso a una región, es algo que lo llena uno de orgullo grandemente. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.